Ah, yo dije, ojalá lo dejen, güey, que me sentí mal y que me maríe, eso está chido. Nos ayudaría mucho, calmando su jefe, deteniendo a la gente que está tirando mierda, porque Suculenta es una artista que lleva años intentando estar en la plataforma. ¡Brocha y derrocha con tremenda sorpresa en Chisdragueando! Mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño, vaya, vaya, y hoy, hoy no está conmigo Desdén. Hoy nos dio Desdén, nos hizo un lado porque dijo, es momento que conozcamos a la persona que está detrás de Desdén. Esta es una gran exclusiva y estoy encantado de poder mostrárselas porque la persona que está detrás de Desdén es una persona muy inteligente, muy culta, una persona que yo estimo y quiero mucho y que agradezco todos sus comentarios aquí en Chisdragueando y estoy hablando de Hilario Olvera. Mi querido y querida Desdén, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, muy feliz de estar aquí contigo. Gracias por invitarme esta noche. Desdén abarca todos los programas, pero hoy por fin me dejó salir y estoy feliz y contento de poder estar aquí esta noche con ustedes. Que muchos ya habían hecho su tareita y ya habían descubierto tu verdadera identidad, Hilario. Yo me sentía como Batman ocultando mi identidad con todo el esfuerzo del mundo, pero no, ya muchos la cacharon. Y en realidad así comenzó Chisdragueando, platicando tú y yo, tú como Hilario, siempre platicando de La Más Draga, de Solo Las Más, de ahora Drag Race México. Sí, 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 así comenzó todo. Nos fuimos conociendo más y un poco más y miren qué acabó, en Chisdragueando. En Chisdragueando, ya vamos en la segunda temporada, pero bueno, tremenda rebambaramba. Suculenta, señores, sí, están escuchando muy bien. Hilario, ¿estás escuchando muy bien? Estoy escuchando muy bien. Suculenta es la eliminada de esta semana y hay una revolución en redes sociales en estos momentos porque muchos están festejando porque ha habido una ola tremenda de hate en contra de Suculenta porque consideraban que ya tenía que haber salido desde capítulos anteriores y que no salía. No salía y no salía y se resistía y hoy la sacan de una manera injusta, la verdad, porque lo dio todo en el lipsync, ya lo vieron ustedes. Suculenta se defendió, fue simpática, fue cómica, fue audaz. Me encantó lo que hizo Suculenta, pero esa defensa que hizo en su lipsync no le alcanzó para quedarse. Ni modo. ¿Sabes qué? Está pasando lo mismo que pasó la semana pasada cuando estuvo Abba Pocket y Electra, que siento que Tiger y Lolita calificaron el desempeño de Electra de todos los capítulos y también sucedió acá con Younique, que ha tenido, siento yo, que más aciertos en su desempeño a consideración de Suculenta que siempre se encontraba en la media. Sí, pero creo que cuando hacen el lipsync debería de tomarse en cuenta solo eso, ¿no? Pero acuérdate que ya toman más en cuenta, el maxirreto tiene 60%, por ejemplo. Pero antes del lipsync, y en el lipsync es como borrón y cuenta nueva, y ahí se defiende todo y con todo. Y Suculenta lo hizo muy bien. Sí, Suculenta me divirtió mucho, creo que se llevó el lipsync. Sin embargo, yo siento que ahí Tiger y Lolita dijeron, creo que ya es momento, y considerando que Younique sí ha tenido varios aciertos, pero es la asesina de la familia de la Suculina de la Fuente. Se echó a una y a otra y a otra y a otra. ¡Qué fuerte! Híjole, ya la anda buscando por ahí la FBI por asesina, ¡qué canijo! Oye, pero justo hablando de esta situación de que Suculenta, mire, parece que Suculenta ya se olía que iba a ser la eliminada esta semana. Aquí están viendo las imágenes que obtuvo un live con Garzón. Ya no alcancé a ver qué es lo que platicaron. Si ahí ustedes lo vieron, pásenme el chismazo. Pero justo estaban ya conversando de toda su experiencia en Drag Race. Y también se ha hablado mucho de esta ola de hate que le han tirado a Suculenta, porque muchos, como te decía, han insistido mucho que ya tenía que haber salido. Por lo tanto, Lexa habló al respecto de esta situación y salieron en defensa de Suculenta. Vamos a verlo. Y es que sí, en los últimos capítulos Suculenta nos presentaba cosas que no se veían al nivel de las demás chicas. Y eso como que desesperaba a la mayoría del público y decían, ya qué hace ahí, ¿no? Yo compartía esa opinión, pero ¿sabes qué? Que se defendió muy bien hoy en el lip-sync. En el lip-sync lo hizo maravillosamente. Lamentablemente le tocó ser la eliminada. Y creo que, qué triste que, bueno, y tiró toda la carne al asador, me imagino, en un lip-sync muy diferente a lo que nos venían acostumbrando las demás dragas, ¿eh? Simpático, divertido. ¿Qué fue Agüita de Lana Paula? Agüita, además vibrante, chido, lindo. Me gustó el lip-sync. Pero bueno, más adelante estaremos platicando de esta pasarela en Desmaquillando con Desdén Hilario. Y bueno, vámonos rápidamente porque ha habido mucho chismazo el capítulo pasado. Primero, ¿qué revolución tuvimos con nuestro capítulo de Chisdragueando? Porque primero conocimos Lolita y Taiga, ¿cómo califican para escoger a la eliminada? Y número dos, Abba Pocket, que iba a ser a Laura Bozzo y no a Paulina Rubio, que también eso llamó mucho la atención. Pero fíjate... Qué mala elección al final, ¿eh? Sí, mala elección le jugó en contra total. Como dijo Madrazo, seguramente Paulina debe estar muy enojada, muy enojada. Pero bueno, no creo tanto como con su baterista, ¿eh? Pero bueno, fíjate que resulta que Burrita y Burrona y Turbunes empezaron a echar el chismazo. En un evento empezaron a contar que cortaron tremendo momento cuando Horacio Potasio se desmaya. Que siento que si eso hubiera pasado en La Maz Draga, miren, hubiera sido el foco de atención, ¿eh? Que a Horacio Potasio le entró un aire polaco. ¿Cómo? ¡Ay, qué bárbaro! ¿Ya me quedé qué? Y se desmayó. Porque resulta que Burrita dice que le empezó a hacer la crítica de su vestuario de los cintos, que no le había gustado, que dice que no estaba al nivel de las otras dragas y que en ese momento, toma perro tu croqueta, que se nos desmaya. Fíjate que Horacio, el miércoles en la noche, estaba por tomar un vuelo a Guadalajara allá y resulta que empieza a hablar de la anécdota de por qué se desmayó. Pero eso no es todo. También aborda el tema de por qué siempre se tienen que fijar en su retaguardia. Que deberían de fijarse en otros aspectos. Vamos a verlo. Ah, yo dije, ojalá lo dejen, güey, que me sentí mal y que me maríe. Eso está chido. Ajá, tardan horas para grabar las críticas. Es un, realmente, lo que ustedes ven es un 10% de todo lo que se dice, todo lo que se habla, todo lo que sucede. Ven el 10%. Entonces fue algo muy pasado. O sea, eran horas, horas grabando, horas en las críticas. Entonces sí, en un momento sí fue como de que me quería desmayar. Te lo juro, me quería desmayar. No sé, recordemos que no es un reto de, o sea, el drag no es la pasarela, no es un reto de confección, no es un reto de quien trae lo más complicado. No es un reto de quien trae la más tela, de quien trae más ropa. Es quien te sirvió moda. Y la moda es un statement, y es un mensaje, y es una presencia, y es un modelaje, o sea, es todo. Es como, fíjate en algo más, ¿sabes? Te estoy trayendo toda una propuesta muy interesante, que solamente porque se me ve el culo, la ignoras por completo y estás fijada en mi cuerpo. Deja tú si es envidia o no, solamente es como un, ¿por qué te cegas tanto? O sea, para que vean como qué tan sexualizado está la mente y el cuerpo humano en las cabezas y en la cultura de la gente, que nomás porque ven cuerpo, se cegan tanto y no ven todo lo demás. Porque los mismos looks que yo estoy haciendo, si los hubiera hecho con medias, nadie hubiera hablado de mi culo, porque no se me veía, no se veía el centro vocal. Pero no es porque se me ve el culo, ahí están. I didn't see your dragcon. I know, girl, I was there, but I was... A ver, yo tengo una duda, Hilario, porque yo quisiera saber si eso, así como se aportan en vivos, también hablan directamente con Lolita y con Taiga, ¿eh? O con los jueces. Yo creo que no, es totalmente otro tono de voz y, a ver, Horacio, si no quieres que se hable de tu cuerpo, deja de mostrar tu cuerpo como el logotipo de tu trabajo. Es decir, tú pusiste tu trasero como un logo de tu trabajo, como una, ¿cómo se llama? Imagen. Entonces, es lo que estás ofreciendo, un capítulo tras otro y tras otro, pues la gente habla de eso, incluyendo a Lolita y a Taiga, que son las principales que han realzado el uso de tu tanga y de tu trasero. Que fíjate que yo nunca me... Bueno, digo, obviamente sí lo ves, pero realmente yo he visto otros aspectos de Horacio, para mí es la primera vez, yo no conocí el trabajo de Horacio Potasio, también para mí me ha parecido un trabajo muy limpio a reserva del Snatch, que fue lo peor que ha hecho. Lo que hizo en este capítulo, Horacio... A mí me encantó. Pulgar arriba, ¿eh? Sí, para mí, a mí, tuvo, tú podría haber ganado a Luna, ¿eh? Estuvo al tú por tú. Yo hubiera quitado a Eva Blond y hubiera puesto a Horacio Potasio con Luna. Siento que a mí me gustó más la propuesta de Horacio, porque se ve que le encanta la pasarela, se ve que domina el escenario. Lo hace súper bien, lo hace súper bien, pero si no quieres que hablen de tu cuerpo, entonces no lo utilices como logotipo de tu marca, ¿sabes? ¿A qué te refieres? ¿A que no lo resalte más? O sea, ¿que lo esconda mejor o cómo? No, al parecer, el uso de su tanga y realzar su trasero es algo que hace todo el tiempo en su trabajo, ¿no? Entonces, si no quieres que esa parte se realce, fíjate en tus ojos, en tus pelucas, en otro tipo de cosas, ¿no? Pero él mismo lo ha realzado. Pues bueno, poco a poco uno va aprendiendo en el camino y va corrigiendo, porque de hecho está en el mismo capítulo de hoy, dijo, ya no quiero enseñar, quiero justo hacer algo distinto a lo que me han estado pidiendo los jueces. Al final sí enseña, al final su, esta inercia que lleva con su diseño, con su imagen, lo lleva a salir en tanga, ¿no? Pero bueno, vamos a desmenuzar y desmaquillar esta pasarela y el capítulo, porque fue un capítulo en donde pues también hubo confesionario de parte de Suculenta. Ay, qué bonito momento, la verdad, qué bonito momento, una salida del clóset de manera internacional que nos regala Suculenta, diciendo algo así como, papá, mamá, esto es lo que soy, esto es lo que me apasiona y es por lo que vivo, ¿no? Así es, cuántas, cuántas personas hemos pasado por eso. Ella decía que justo sus papás no saben, que no saben que es gay y draga también, ¿no? A lo que yo entendí. Lo de gay no me acuerdo, lo de draga sí sé perfecto, que no sabían. Pero, pero le había comentado a su hermana y que estaba temerosa de saber la reacción. De la respuesta de los papás. Fíjate que hoy en el programa tuvimos como dos ejemplos de salir del clóset. Por un lado, el de Johnny Cast, que salió públicamente con un video, sale del clóset gay y ahora Suculenta sale del clóset, pero el clóset travesti, el clóset drag, que es otra cosita, ¿eh? Una cosa es que ya te identifiquen como gay homosexual y otra cosa es que tu familia, tu mamá, tu hermano, uno, hermana, dos, hermano, tres, hermano, cuatro, ocho, que tengo, se enteren de que haces travestismo. Es muy difícil, ¿eh? Así es, qué cárido Johnny Cast, ¿eh? Me encantó su participación. Lindo, fresco, ligero. Y se nota que las conoce. Y se nota que es consumidor de drag, ¿eh? Sí. Porque hacía comentarios puntuales, bonitos, chidos. Claro, exacto. Que a mí me gustaría que la crítica también fuera un poquito más específica. Yo siempre he luchado porque a la crítica le den más importancia a otros aspectos, ¿no? Porque de pronto vemos críticas muy banales y no son tan específicas o claras que pueden ayudar a perfeccionar poco a poco el trabajo de cada una de las dragas. Que lo que estás diciendo son las críticas que Madrazo tendría que estar dando, ¿no? Y llevamos capítulo tras capítulo tras capítulo donde Madrazo está desdibujado y no da críticas agudas de lo que él sabe, que es la moda, el diseño. Fíjate que esta sección que tuvo, a mí se me gustó antes de empezar con la pasarela y les decían el reto que eran nacionales del drag donde cada una tenía instrumentos, una maleta con instrumentos de natación, de básquetbol, de tenis y tenían que hacer un vestuario. Así es. Que es muy difícil, me imagino, pero ahí entró Madrazo a darles consejos, ¿no? Ahí, pero yo difiero un poco de ti porque en la mesa se pusieron Burrita, Burrita, ¿eh? Burrita, no, ya te quedaste el capítulo pasado. No, Taiga y Lolita. Yo ya quiero que Burrita se quede todos los capítulos, por favor. No, no, no. Que despidan a Lolita y a Taiga. No, no, no. En ese momento que describes estaba Taiga, Lolita y Madrazo. Y yo siento que Taiga y Lolita dieron consejos y observaciones muy puntuales y muy agudas acerca de lo que cada una estaba presentando en su boceto. Y Madrazo, no tanto. O sea, como que decía una cosita por ahí y otra cosita por allá, pero no era como agudo y que se notara el conocimiento que él tiene en moda y en diseño. Es que, ¿sabes qué? Yo siento que a veces tienen miedo a la crítica. ¿Qué es lo que no tiene, por ejemplo, Lolita Cortés o un Arturo López Gavito que son muy agudos en la academia? ¿Mucha gente tiene miedo al qué dirán? O, por ejemplo, Burrita Burrona en el video donde está hablando de Horacio Potasio que dice que la criticó y que se desmayó. Yo nunca había visto a Burrita Burrona temerosa de que el público... De sus palabras. De sus palabras de que el público la fuera a cancelar o a buchar por hacer una crítica a Horacio Potasio. Siento que debemos acostumbrarnos a esa crítica aguda y fuerte porque de los maestros más estrictos siempre aprendemos. Sí, sí, sí. Hay que hacer como hueso durísimo para aguantar esas críticas, pero me sorprende lo que comentas de Burrita porque normalmente ella se va con las palabras Horacio. Sí, pero en esta ocasión la sentí temerosa, la sentí nerviosa del qué dirán que me llamó mucho la atención. Pero bueno, llegó el momento de platicar del reto que fue Nacionales del Drag, que justo hicieron este reto otra vez de costura. Otra vez de costura, segundo reto de costura en la temporada. Y a ver, es un reto recio, es un reto canijo donde se necesitan muchísimas habilidades. Y lo vimos hoy en el resultado. No todas tienen las habilidades para coser, manufacturar, crear, bocetar y trazar un vestuario, la verdad. Así es que presentó, me encantó la propuesta de Eva Blond, que era como de esos libros que cortas y pegas y vas quitando. Que Lolita y Taika estaban con la boca abierta. Y aquí una revelación. Pero al final no hizo la revelación, nada más hizo como dos. Nada más una. Lo que presentó Eva Blond en su boceto fue divertidísimo y bonito. Lo que presentó en la realidad, no te gustó. Ay, me di un poco de pereza, la verdad. Qué bárbaro. Pero bueno, Nacionales en el Drag, quién quedó en el top, quién quedó en la media y quién quedó eliminada, que ya sabemos antes de entrar desmaquillando con Desdén. La top ganadora fue Luna compartiendo con Eva Blond. Horacio Potasio también se encontró en el top, pero no ganó nada. No ganó los 18 mil pesos. En la media quedaron Lexa y Genary. Y en el bottom, Unique y Suculenta, dejando a Suculenta como la eliminada de esta semana. Pero antes de platicar de la dinámica que hicieron, porque hubo nominaciones. Hubo nominaciones. Como la Casa de los Famosos. Estuvo rudo, porque era la pregunta de quién se debe de ir y por qué. Así es. Bueno, las platicamos de una vez, ¿no? Ya las tienes. Pues de una vez. A ver, cuéntame cómo quedó. Mira, ajá. Pues, ¿quién fue la más votada? Unique. Cinco votos. Cinco votos se llevó Unique. Muchas votaron porque ya no estuviera ahí. Tomando en cuenta este capítulo, yo hubiera votado también por Unique. Pero, ¿qué creen? Yo ni estoy participando y nadie me está preguntando. Pero, bueno, yo hubiese votado también por Unique. Y mira cómo el público quiere que salga Suculenta. Y cómo el ambiente es distinto a lo que pasó en las grabaciones a lo que el público está opinando fuera, ¿no? Porque de sus participantes solo obtuvo dos votos. Así es. Solo dos votos. Y hubo una mucho más arriesgada que votó por Eva Blunt. Ah, mira. Y esa fue Alexa Fox. Porque la siente como competencia, ¿no? Pero, además, dijo algo súper verdadero. Dijo, siento que ha estado salvada durante muchos capítulos. Y es algo que aquí hemos repetido. Eva Blunt ha ido como nadando de muertito los dos primeros capítulos. El capítulo de hoy se vio súper favorecida. Y ahí va como nadando de muertito. Y por eso Alexa Fox hoy le da su voto. ¿Será que está bajo el efecto de Débora la Grande de La Más Draga en la primera temporada? ¿Te acuerdas que siempre estuvo en la media y en la final los dejó con la boca abierta y se llevó la corona? Capaz si se está reservando para la gran final, ¿eh? Pues yo creo que sí. Creo, bueno, lo he dicho otras veces. Creo que esta cosa de favorecer tanto a Eva Blunt la va a llevar hasta la final. Sí, yo siento que va a ser finalista. Siento que sí. Oye, pero a ver, cuéntame quién votó por quién. Pues mira, primero Electra votó por Younique. Fue uno de los dos votos. Después Jenner y Bloom votó por Suculenta. Younique votó por Suculenta. Luna, que fue el voto mucho más argumentado, vota por Younique. Y la razón que da es, yo vi lo que traía en su maleta y traía elementos bien interesantes para crear un vestuario bien bonito con propuesta y chido. Tenía materiales bien bonitos y no lo logra. Fue quien sustenta mejor su nominación, ¿no? Después Lexa Fox, que ya sabemos que votó por Eva Blunt. Y de ahí Suculenta, Horacio Potasio y Eva Blunt votan por Younique. Younique, de hecho, tenía una cara desencajada, Younique. De verdad, yo creo que la estaba sufriendo. Yo creo que la apestaba. Porque sí, su cara estaba derrotada. Se sabía en el bórum. Sí, muy, muy, muy lamentable. Y qué triste, porque venía de un desempeño muy bueno como Pedrito Sola. Estuvo increíble el capítulo pasado, ¿no? No, qué cosa, que el capítulo anterior puedes estar hasta arriba y ahora hasta abajo. Híjole, sí nos está dando una serie de emociones Drag Race que aquí nos tienen cada semana agarrados de los nervios. Que yo te decía que siento que ya debería de acabarse. Siento que ya deberían de ser ocho capítulos. Tú ya quieres la final la siguiente semana. Es que siento que ya hay mucha calidad con las otras chicas. Siento que ya deben de ser las finalistas. ¿Sí me explicó? Yo lo traduzco en una pregunta. ¿Qué vamos a estar viendo las siguientes semanas para mantenernos ahí? Claro, falta todavía la vogue de Cueza, Chantal Andere. O sea, faltan todavía varios capítulos. Todavía falta el capítulo del reencuentro. Y la gran final. Y la gran final, exactamente. Pero bueno, llegó el momento de desmaquillar desde Hilario, que justo nos vas a platicar. Para ti, ¿quién fue el top y tu bottom? Dos y dos. Cuéntame. Oye, pues mi top definitivamente fue el una. De hecho, yo creo que fue la única que presenta un vestuario realizado con patronaje, con estructura, con diseño, con gran maestría. Y se le ve ahí que le metió mano y aguja muy canijo. Me gustó muchísimo lo que hizo. De hecho, si podría elegir, sería la una top y todas las demás bottoms. ¡Oh, Dios mío! Mi Horacio Potasio. Bueno, mi segundo top, como de panzazo, es Horacio Potasio. Me sorprendió muchísimo lo que hizo, porque logra colocar estos elementos de balones en las sombreras, en las caderas. Logra combinar sus colores, una paleta de colores vibrante. Hermoso, me encantó. Se veía energético. Y lo que más me está gustando de odorar su potasio es esta cosa híbrida, esta cosa unisex, esta cosa no binaria que nos está presentando en las pasarelas. De repente camina muy masculino, mostrando su cuerpo, que es muy bonito, pero que ya no quieren que hablemos de él. Y después se convierte en súper femenino y da una pasarela como una top model. Horacio Potasio, cero, yo le tenía la vista, no eran mis favoritos, pero van dos capítulos que está presentando cosas bien interesantes. Y lo que le dijo Lolita, de que nació para el drag, o sea, fue maravilloso. Eso es un gran halago. Casi lo hace llorar, ¿eh? Es un gran halago, ¿eh? Y nos muestra este nuevo, como, más bien esta categoría, no nuevo, esta categoría de drag no binario. Me está gustando mucho. Así es. Eso fue tu top. Ahora, tu bottom. Mi bottom. Yo pondría, la verdad es que a Eva Blanca. Pero sí fue top. Para los jueces. Para los jueces. Pero me estás preguntando a mi opinión. Ah, sí, claro, perdón. Perdón, perdón. Es que, ¿sabes qué? No, Hilario es más filosa que deseen, ¿eh? Qué bárbaro. Que traigan a la otra, por favor. Cuéntame. Es que Eva Blanc sabe muy bien, ¿cómo te diré? Como engatusar con cosas que no tienen fondo. Es decir, el reto era costura. Ella traía un body súper sencillo y todo lo demás solo eran telas amarradas. Ok. ¿No? Este, su peluca era creativa. Sí, era creativa. Se veía como una peluca linda de Blancanieves. Pero, en realidad, era solamente un body con cosas encima. Ajá. Ni siquiera cosidas. Muchas cosas se veían cortadas a tijeras sin rematar, sin bastillar, este, sin realizar el reto que era costura. Ajá. Entonces, los jueces la realzan, le dan muy buenos comentarios, pero... Los colores me recordó a Blancanieves. Yo la veía como totalmente una Blancanieves. Sí, parecía, ¿verdad? Sí, como una Blancanieves. En qué momento va a sacar la manzana. Sí, ajá. Ah, entonces, justo cuando Lolita y Taiga estaban en la mesa preparando o dándoles observaciones a los chicos, les decían, no queremos que parezca un corset con cosas encima. Oh. Y esto fue lo que nos presentó. Un body muy simple con cosas encima que no estaban cosidas. Ok. ¿Y tu segundo boron? Y mi segundo boron fue Lexa Fox. ¿Y suculenta? Y suculenta. Es que, ¿sabes qué? Que hay cosas más graves que eso. Ok. Lo que pasa es que Lexa Fox abusa de esta forma tan delgada, tan hegemónica de modelo de pasarela y se pone un par de cintitas enredadas y la hija de la fregada se ve bien. Logra una buena estructura, pero si regresamos al corazón del reto que era costura, no había nada cosido sobre de ella. O sea, eran unas botas altísimas que evidentemente ella no cosió y en un calzoncito negro y después todo lo demás lo tenía pegado y envuelto en su cuerpo, que sí es divino, sí es hegemónico, sí es delgada, sí es modelo. Entonces, no cumple con el reto de costura, solamente nos viene a restregar en la cara ese cuerpo tan divino y tan bonito que tiene. ¿Y por qué crees entonces que suculenta quedó como boron? A mí lo que no me gustó de suculenta fue la estrella de embar en la nariz. Siento que la estorbó hasta incluso en el playback. Para acabar con Lexa, Lexa dice yo me sentía en las menos, me sentía en las menos porque ella sabe perfectamente que no cumplió con ninguna de las reglas del reto, ¿no? ¿Y por qué mandan a suculenta y a Junique? Es que sí, lo que traía suculenta no estaba bien estructurado y no tenía una silueta bonita, ¿no? ¿Qué es lo que le pedían, no? Que tuviera más caderona, más... Así es, ¿yo por qué no pongo a suculenta en las más bajas? Porque le echó ganitas en coser, en pegar, en poner piedrita, ¿sabes? En realizar el reto de costura. Al final no logra esta estructura tan bonita porque no tiene el cuerpo hegemónico de modelo, de supermodelo que sí tiene Lexa Fox, ¿no? Que se veía espectacular. Que se veía muy bien, ajá, pero una cosa es verte bien porque ya tienes ese cuerpo bonito todo el tiempo a cumplir con el reto. Exacto. Entonces creo que ahí estuvimos como un poco engañados esta semana. ¿Y Junique? Junique, pues es que no se veía como una gimnasta para nada. ¿Tú sabes qué? Parecía como alguien de circo. Sí, ¿verdad? Domadora de leones. Como, ¿sabes qué? Las que tienen un bastón y las bastoneras, la bastonera, esta chica sí que me daba bastonera, como de desfile de 20 de noviembre de Pueblo. Claro. ¿No? Así se veía. Y bueno, suculenta fue la eliminada. Yo muero por la próxima semana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos van a presentar? ¿Cuál va a ser el reto? Yo sentí medio flojito este capítulo, ¿eh? Siento que veníamos de un capítulo muy fuerte, dejó la vara muy alta y este sí lo sentí un poco flojo. Creo que le hubieran metido una cosita extra más para levantar la situación, pero no fue así. ¿Qué pasa con suculenta? Nosotros tenemos entrevista este fin de semana. Eso se los voy a publicar en otro video. Y ya el próximo jueves estaremos comentando algunos aspectos de esa entrevista. Pero sí hay entrevista con la eliminada en mi canal de YouTube, Vaya Vaya TV. Así que estén muy atentos a esta entrevista que leeremos este fin de semana suculenta y con toda esta polémica que ha estado viviendo durante toda esta temporada. Pero mucho chismazo esta semana y por supuesto nosotros tenemos las drag news con Eduardo Morki. Así que vamos a ver qué nos cuenta. Chistis, vámonos con las drag news para Chist Drageando porque yo tengo muchos temas de qué hablar. Vamos a comenzar con el cierre definitivo de la recepción para el séptimo sello. Así es, Draga. Si tú en estos momentos todavía estás esperando que los diseñadores te entreguen los vestuarios que mandaste a hacer o todavía estás tratando de liquidar esas pelucas de tres metros para hablar de tu personalidad en el casting, ya no lo hagas. Porque el día de ayer ya se cerró la convocatoria y ya en estos momentos los grupos se encuentran mirando uno tras otro de los muchos videos que han de haber recibido ya que cada vez hay más talento drag en México queriendo demostrar que tienen el 360 para ganar esa gran corona. Y la neta es que mucha gente, aunque ahorita no estemos con ningún reality de la más draga, están especulando muchas cosas. Y es que recientemente Vanessa Labios 4K habló en una revisión más de ABS Who de que ella había escuchado que posiblemente Turbulence Drag Queen sea la conductora del séptimo sello. ¿A ti te gustaría esto? La neta es que yo no sé dónde lo escuchó, yo no entendí muy bien si fue un rumor o alguien se lo confirmó y demás. Pero si es así yo lo que me imagino es que los brunos ha de haber invitado a la chica del momento a conducir este episodio super padre donde presentan a todas las dragas y las ponen a competir para elegir cuáles son las que realmente van a entrar al reality show. Pero la neta esta semana ha sido increíble para el drag porque se llevó a cabo la drag con y vimos a todas las chicas de la primera temporada y de la segunda de Drag Race México triunfar por todo lo alto. Y convivir con todas las drags de todo el mundo y recibir el amor de todos los que pudieron asistir a Los Ángeles California a esta gran convención ¿no? Y estuvo padrísimo porque todas tuvieron la oportunidad de tomarse una fotografía con RuPaul. Y le platicó a Oscar Madras y yo me sentí ahí de que él era super fan de Drag Race México, que él no se perdía en ningún episodio, que esta temporada estaba buenísima, que lo felicitaba porque le encantó todo lo que vio. Y la neta es que Oscar Madras se dijo, ay pues qué bueno porque yo tuve muchas ideas, él asegurando el lugar ¿no? Y espero que trate de asegurarlo porque ya hay rumores de que van a cambiar a los jueces. Y es que una personalidad llamada Juan Oyer Vides, quien no sé si lo dijo de broma, no sé si lo dijo así de jugandito o de cotorreo, o si lo dijo en serio. De que a él ya lo habían, había recibido una llamada para hacer un cast porque lo querían para juez de Drag Race México, tercera temporada. ¿Le creen? Yo la neta dije, ay pues posiblemente este sea como ese rumor de cuando dijo que ganaba millones y millones y millones y millones de pesos haciendo su lencería. Posiblemente sea algo así, pero si no, ¿a quién van a sacar? ¿A Oscar Madraso? ¿A Lolita Banana? ¿O qué va a pasar? Yo la neta es que dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero mientras eso sucede, la neta es que a mí me encantó la publicación que hizo Valentina. Y es que recientemente acaba de compartir unas fotografías hermosas donde ella está vestida así de mushe y anda disfrutando a todo lo que da allá en esta bonita ciudad llamada Juxitán, Oaxaca. Que la neta no conozco, pero me encantaría ir. Y ya por último les voy a hablar de un tema que estuvo medio polémico y que se estuvo hablando mucho en X. Y si es que hay una gran drag que se llama Calypso Facto, que la neta que si la ven fuera del drag, yo sí me quedé así como, ay cómo hace calor, ¿será porque estoy en Sonora y estamos casi a 50 grados? Pues no, porque estaba yo en el aire acondicionado y estaba viendo a Calypso Facto muy fabulosa, ¿no? Ahí en lo que ella publica, nada de que la vi por ahí. El caso es que hace mucho, hace como un año más o menos, alguien había publicado de que le molestó mucho, que fue a un antro y que alguien lo estuvo grabando para posterior subir un video sobre esa grabación y decir, Oigan, si alguien lo conoce, díganme quién es porque me gustó mucho. Y es que este chavo lo que estaba diciendo es que no estaba padre que lo grabaran sin su consentimiento, ¿no? Y fue ella misma, Calypso Facto, quien hizo estas publicaciones donde decía que la gente está tratando de normalizar eso, pero la neta no está padre que hagan ese tipo de cosas y demás. Y pues tiempo después, Calypso Facto hace cuenta que escupió al cielo y le acaba de caer el escupitajo en la cara porque se le ocurrió hacer un videíto con unas imágenes de un fabuloso hombre estando ahí en un estadio diciendo, Oigan, pero ¿quién es ese? Y la gente le recordó aquel tiempo donde ella está diciendo que no debería de normalizarse esto de hacer fotografías a personas sin su consentimiento, a lo que la drag queen dijo, a ver, momento, no, esto no es lo mismo porque yo no tomé las fotografías, sino que las agarré de la internet. Alguien más le tomó las fotografías sin consentimiento y yo decidí agarrarlas desde el video. Así que no es lo mismo y yo así como que, claro que es lo mismo, o sea, si no hay consentimiento, no hay consentimiento de que una persona la tome y tampoco de que los demás la compartamos. Aunque la neta es que sobre la marcha vamos aprendiendo. Hasta el momento Calypso Facto pues no ha reconocido que es lo mismo y sigue así, tipo como Eva Blunt, ¿no? Así de que abnegada de que así es esto y si tú no usas peluca no me puedes criticar. Y pues bueno, ya el tiempo le dará la razón a quien lo tenga. Lo que sí hay que reconocerle a Calypso Facto y la neta, búsquenle, es que es una mujer que siempre ha estado defendiendo todo este tema de los afromexicanos. Afroamericanos, afromexicanos, discúlpenme sobre el tema. Me siento como Flor Rubio porque no lo domino al todo, pero la neta es de reconocer que ella siempre está al tanto y siempre frente a la trinchera para defender todos estos movimientos. Y también pues no tanto para cancelar, sino para informar a la gente sobre este tema, ¿no? Del cual la neta todos deberíamos de estudiar y me incluyo. Y pues bueno, hasta el momento estas fueron las Drag News. Volvemos al foro, no sin antes invitar a mis compañeros a que nos digan su opinión sobre esto. ¿Creen ustedes que está bien tomar fotografías o grabar video de las personas sin su consentimiento para posteriormente subirlos a las redes sociales? ¿Está bien o está mal? ¿Es paparazos si no es persona pública o qué opinan? Y pues bueno, ahora sí fue todo. Nos vemos. Muchas gracias Eduardo. Y bueno, la pregunta del millón que él nos hace justo. ¿Qué opinamos acerca de las personas que toman videos o fotos sin su consentimiento y las exponen en redes sociales? Mira, dependiendo del contexto a mi punto de vista. Por ejemplo, si es en un ambiente sano, padre de oye, mira qué guapo, muchos besos al chico o algo así. Creo que se puede ver hasta lindo, no morboso, sino en el aspecto de reconocer la belleza. Ya si es una situación más morbosa de exponer alguna parte íntima o exponerle una situación incómoda, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que yo no estoy de acuerdo que no exhibas fotos que no son tuyas, ni de tus hijos, ni de... Ah, bueno, es que ya te está haciendo un extremo muy diferente. Pero hemos visto casos del cajero del Oxxo, el que sirve gasolina, el policía, que les toman fotos porque son muy guapos, los exhiben y se hacen virales. Y es una viralidad que estos chicos no pidieron. ¿Pero qué crees? Que el cajero del Oxxo, por ejemplo, ya está en reality shows. O sea, se hizo una fama impresionante que incluso le cambió la vida. Es que dependiendo del contexto, ¿sí me explico? Creo que mi punto es el que no esté autorizado, ¿sabes? O sea, si ya tomaste las fotos y vas y le dices al chico del cajero, oye, tengo estas fotos, ¿me das chance de subirlas? Pero la mayoría le gusta la fama, hombre. La mayoría, yo siento, digo, esto es tu punto de vista, ¿no? Yo siento y respeto mucho tu punto de vista, pero la mayoría que se ha hecho viral lo ha agradecido. O sea, es como el cajero del Oxxo, ahora traen a uno de una estación de autobuses, o sea, que está muy guapo. Y bueno, eso les ha crecido a los clientes incluso. Sí, el policía de un desfile. El soldado, sí, o sea, se han hecho muy famosos. Creo que a mí mi único punto es que es algo que ellos no han autorizado, ¿no? Y puede ser que a la mayoría les guste, pero ¿qué tal si a una persona no le gusta? Pues eso sí, o sea, en ese aspecto sí, es un tema largo de platicar, ya será en otro momento. Pero muchas gracias, mi querido Eduardo Morki, y muchas gracias, Hilario, por acompañarnos en Chisdraguiando. Gracias, gracias, gracias. Oye, que vengas más veces y descanses un poquito desde... Pues sí, igual vamos ahí una semana y una semana intercalando para que la señora no se canse de andar en tacones. Así es, o te han criticado la peluca que le traes despegada, ¿no? O sea, qué bárbaro. Todo un rollo con esa peluca. ¿Qué batallaste? Es verdad, es verdad. ¿Tú estabas consciente? Ajá, traté, me la pegué, me la despegué, traté varias veces y no había manera, pero pues bueno. Es que si ustedes supieran todo lo que pasa para grabar Chisdraguiando y estar al tiro con ustedes y que sea realmente un after después de ver el episodio de Drag Race México, es toda una chambota. Es una chambota. Creo que estamos ya dando por normalizado ver a las dragas perfectas y detrás de lograr esa perfección hay un chico de trabajo, la verdad. Ajá, hay que cuidar muchísimos detalles para que todo se vea bien. Ajá. Así es. Y a veces alguna cosa nos falla, no pasa nada. Así es, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Desdén Hilario, ahí te pueden seguir justo para ver todo el trabajo de Desdén La Vestida. Les mandamos un beso sabroso. Oye, 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 agradecer que ahora a ti te tocó traer los accesorios León, hoy yo vengo a pelo. Así es, muchas gracias por este regalazo que me encantan, siempre dándole ese toque que necesitas en tu outfit. Accesorios León, muchas, muchas gracias. Síganos en sus redes sociales. Y nosotros nos vemos la próxima semana y no se olviden de la entrevista que tendremos con Eliminada de Drag Race, Suculenta. Te la chupo. Nos vemos. Adiós. Adiós.